Costa Rica se ubica entre los 30 países con mayor cantidad de obesos en el mundo, y el Cantón de Palmares es el que registra la mayor tasa de obesidad en nuestro país. Así lo señala el estudio sobre el Índice de Progreso Social dado a conocer durante este 2016, el cual consiste en una métrica social y ambiental que complementa al Producto Interno Bruto y a la parte económica del desarrollo y que sirve para que las sociedades midan los resultados de sus inversiones, programas y políticas. Incluso según confirmaron en el Área de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social de Palmares, el sobrepeso es ya el segundo motivo de consulta médica de este Cantón. La obesidad como punto fundamental porque de él derivan y a veces fortalece, o es un factor de riesgo para otras patologías que son las que nos están provocando muerte, como es el caso de la enfermedad cardiovascular, los infartos, los derrames cerebrales, accidentes vasculares cerebrales a nivel de los adultos que nos están provocando muchas muertes. La otra que nos está provocando un poquito de problema, que se hace como una especie de psicosis social, es los intentos de autoeliminación que están ascendiendo en la escala y tenemos bastantes acá. Entonces también estamos en este momento trabajando un poquito con las otras instituciones, porque realmente la promoción de la salud no es de la caja. La promoción de la salud como ente rector es el ministerio quien debe coordinar todo este proceso y mezclar y entrelazar los esfuerzos de todas las instituciones públicas y privadas que estamos en el Cantón. De acuerdo con la doctora Lobo, para algunos se trata de unos kilos de más, pero para otros son verdaderos problemas de salud. Por esta razón, en el centro médico se ha implementado un proceso de control básico al que todos los habitantes del Cantón es sometido de forma rutinaria, el cual incluye, entre otras, el chequeo del peso, toma de presión arterial y la detección de problemas como triglicéridos o colesterol. Nosotros, por ende, como somos alumnos, nos toca siempre y nos solicitan a nivel de la política institucional trabajar este tipo de acciones, principalmente en pro de la salud de la población. Entonces sí hemos tratado otras enfermedades como la hipertensión y la diabetes, y hay talleres específicos para estos usuarios para que ellos empiecen a conocer su enfermedad, a controlarla y a mejorar la condición de vida de ellos. Y también tenemos los accidentes de tránsito, que todos también lo hemos visto, han cobrado muchas vidas. Aquí tenemos una carretera central y una de Atenas para acá, en Zaragoza, un punto también que se ha visto, donde comúnmente tenemos varios accidentes de tránsito, con alguna severidad. Este tipo de cosas son las que nosotros estamos tratando de manejar y, de hecho, la institución está haciendo esfuerzos por mejorar este tipo de acciones. ¿Cómo los está mejorando? Esperamos que para finales de este año tengamos un promotor social que se dedique todo el tiempo a esto. ¿Por qué? Porque la comisión, cada uno de ellos son funcionarios profesionales que tienen otras funciones. En el caso de trabajo social, pues tiene todos los problemas sociales que también son bastantes. La enfermera no es suyo, la farmacéutica no es suya. Entonces, viene un promotor social y viene un nutricionista con las miras de abarcar la parte de promoción de la salud. Y tenemos también un psicólogo que se espera que también venga con una enfermera como apoyo a todo este proceso, porque la parte de salud mental, como lo comentaba la compañera, también nos está afectando bastante la salud y la calidad de vida de las personas. El índice de progreso social mide el desarrollo de un país o un cantón, tomando en cuenta la cantidad de personas con obesidad, el acceso a la educación superior, las muertes en carretera y el tratamiento de la basura. Palmares es el cantón con la mayor tasa de obesidad en nuestro país.